Música Muy buenas chavales, estáis viendo bien, Bayonetta se une al plantel, por fin he conseguido descargarme Bayonetta Después de una utilización larguísima de un giga y pico, y señores, esta es la gran novedad de CJ Games para hoy Estrenamos Bayonetta, ahora sí, he subido un vídeo al canal de Bayonetta, pero no era hecho por mí Ahora sí, es una partida hecha por mí, y bueno, Bayonetta ha conseguido algo que jamás pensaría nadie Y es que haya comprado algo por internet, porque odio comprar cosas por internet Y bueno, has desbloqueado el escenario, torre de lo de Umbra Eh... Has obtenido la figura de Bayonetta Alt A Jenny A Robin A Bayonetta Original A Cereza Y vamos a las músicas Oh... Raiders of the Light Oh, esta es una procesidad, Mysterious Destiny, instrumental Let's Hit Climax Oh, esto es cuando conseguimos el clímax en Bayonetta 2 Bueno, son las canciones de batalla Y versiones especiales para Super Smash Bros Y eso Es que es increíble, tiene las mejores canciones Eso sí, no canta nadie Será para no pagar... Será para no pagar derechos de toda la chica Y tampoco están las versiones de... Temas que no son de SEGA Bueno, pues vamos a empezar Este CJ Game super especial Y... Y eso, es la primera vez que compro algo por la Nintendo Shop ¿Vale? Siempre descargué cosas Pero gratis, ¿no? Porque me tocaban, yo que sé Por los códigos de... De lo Nintendo, cosas así Es la primera vez que he gastado de mi dinero Para comprar por la Nintendo Shop Y... Es que Bayonetta me encanta Todos lo sabéis que tengo el Bayonetta 1 y 2 Y... Esto era como el sello final para mi querida Bayonetta en Wii U Esperemos que pronto haya un Bayonetta 3 Para la NX Pues vamos a estrenarlos, ¿no? Y dentro de poco voy a tener una sorpresita de Amiibos Dentro de unos días ¡Vamos a estrenar a Bayonetta! ¡Ole, Bayonetta! Muy bien, me encanta como lo dice Eh... Espera, a ver ¿Y contra quién ponemos? Eh... No sé Lucina Bueno, los otros que vayan al azar Y por supuesto Vamos a estrenarnos El reloj de Umbra A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está muy escondido Que no lo veo A ver Eh... Esto va a ser cuando lo vea yo Grabado con el tiempo Me voy a rir mucho De que no haya encontrado El escenario Madre mía Madre mía Son los nervios, ¿no? Pues no sé dónde está No sé dónde está Ah, vale Están aquí Eh... Bueno, están aquí Dos escenarios que he comprado Del Dream Lamb Y el Castillo de Peach Junto con Bayonetta Y bueno, vamos a empezar Señores Tengo unas ganas locas Ya de estrenarme Qué susto Que no encontraba El escenario, joder Vamos para allá Tomorrow is mine Vamos a ver cómo luce Oh, Bayonetta ¿Cómo estamos? ¡Uh! Pues se abre ya El inframundo Como se diga Qué bueno El golpe especial Es la mano Ahí estamos Un poco de bazooka Scope A la ya, Bayonetta No te emociones Eso es igual Que el SEGA O sea que Que la versión De Bayonetta Del videojuego Pues cago la puta Lo que no me gusta Es el grito Tonto que tiene ¿No? Vamos allá Vaya poses Señores Vaya poses Qué lujazo Tener la Bayonetta En mi Wii U Sí señor Por sólo 5.99 6.99 Si lo compras Para la versión De 3DS Pero no veo Pero no veo No veo sentido Comprar Bayonetta Para las dos cosas Sinceramente Además Como uso mi Wii U Como una 3DS Ya que juego en la cama O sea Yo dejo la tableta En mitad de la casa Y juego Donde quiera Como si fuera una 3DS Para mí Para mí Wii U Es una 4DS Como quien dice Supongo que ese es el concepto Que va a haber A ver Como me encanta El demonio Que tiene poseído Bayonetta No me acuerdo Como se llamaba Sé que tiene Que ver Con La reina inglesa Pero no me acuerdo No me sale el nombre La reina inglesa Española Que le llamaban La sanguinaria Pero A ver Madame Butterfly No, no creo yo Hago así No me sale El ataque smash Que sería guapísimo Moverlo Que vaya gritos Que le ponen Señores Vaya gritos Que bueno Y Bayonetta Gana Si señor Y bueno Hasta aquí Este episodio rápido No quiero enrollarme Porque quiero subirlo pronto Pero voy a hacer Unas cuantas partidas ¿Qué os parece? Es una gozada Hasta aquí Este CJ Games Nos vemos